Que mis ojos se desvienten con la luz de tu mirada yo A Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido que mi alma no descansa cuando el de amarte se trate mi cielo A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo A Dios le pido que los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente Adiós le pido, que mi alma no descansa y cuando yo amarte se trate mi ciego Adiós le pido, un segundo más de vida para darte, y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte, y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido, que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de lejos Y que de tu voz es de corazón, todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de lejos Y que de tu voz es de corazón, todos los días a Dios le pido Adiós le pido Que mis ojos se despierten, con la luz de tu mirada yo Adiós le pido, que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós le pido, que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya en mi vida Adiós le pido, que mi alma no descansa y cuando yo amarte se trate mi ciego Adiós le pido, un segundo más de vida para darte, y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte, y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido, que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón, todos los días Adiós le pido, que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón, todos los días Adiós le pido, que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón, todos los días Adiós le pido, que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón, todos los días Yo, adiós le pido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!